Yo he sido siempre un hombre hiperactivo, yo no puedo estar quieto. El deporte siempre me ha apasionado todo tipo de aventura, he hecho trial, hago esquí, he jugado al pádel, al squash, en fin, un montón de cosas, porque a mí el deporte siempre me ha encantado. Quizá la que más satisfacción fue el automovilismo, porque de alguna manera yo alcancé el título de campeón de España de rallies, eso pues te da más satisfacción. Pero en plan divertido, yo no sé si es porque lo estoy haciendo ahora, a mí el golf me parece apasionante. El tema musical es otro capítulo aparte, la música tuvo su momento, nos dio fama y dinero, pero mantenerse es muy difícil, sin embargo con mi carrera pues sigo en ello. En el año 96, nunca había pisado el campo de golf, y a raíz de que me compré una casita en Marbella, porque mis hijas se empeñaron en ello, pues llegué a Marbella, las playas no es que sean de lo más apetecible, y yo digo, ¿qué pinto aquí en Marbella? Y mis vecinos casi todos jugaban al golf, y dijeron, cómprate un guante, tienes un hierro 7, vete a dar clase, y ahí empezó mi aventura. El golf, para los que hemos empezado ya, con una cierta edad, tenemos un handicap, que no es lo mismo que el chavalillo que empieza desde pequeño y le enseñan el swing, que los que hemos empezado ya de mayorcito y tenemos que acoplar el swing a nuestro físico. Como yo digo, yo tengo ya un swing ortopédico adaptado a mi... Con lo cual prefiero no verme el swing ni grabármelo, porque las veces que lo he hecho me horrorizo. Entonces, creo que he hecho ha sido bastante machaca, como en muchas cosas, y a base de eso, y luchar, y esto pues he llegado a bajar a un handicap aceptable. Cuando empiezas a jugar, dices, ¿qué sitio más maravilloso? ¿Qué campo más bonito? ¿Qué paseo más apasionante? Me estoy dando por el campo. Cuando ya bajas el handicap, el campo ya ni lo miras. Y el día que juegas mal, en vez de volver a casa con fuera de estrés, que es lo que se supone que el golf te tiene que dar, vuelves con un estrés impresionante. O sea que... Hacer de Cádiz es realmente, para mí, muy divertido. Lo que pasa es que últimamente estoy a punto de tirar la toalla, porque todo lo maravillosa que es Ithi Arf en su vida, en todo, pues una mujer encantadora, pues cuando llega al verde, se transforma. Y bueno, aguantarla no es fácil, aguantar a los profesionales como Cádiz no es fácil. Y le he dicho que o se pone a entrenar, que no ha entrenado prácticamente nada, o yo ya como Cádiz tiro la toalla.